¿Cómo está el Vicerrector? Buenas tardes y nuevamente esta significativa ceremonia que los reúne a todos, es lo que se busca también en este tipo de instancias. Sí, así es, es una ceremonia institucional en la cual nos reunimos como institución a reflexionar un poco sobre las actividades que habitualmente hacemos nosotros como universidad, pero también es un momento para juntarnos como comunidad, para conversar, conocernos un poco y salir un poco de la vida ajetreada en estas fechas que son tan importantes para todos nosotros. Un año que se ha enmarcado en el fortalecer justamente lo que menciona usted, Vicerrector, respecto al fiato, es el primer año 100% presencial, post pandemia para todo, entonces ha sido un trabajo arduo y ya llegando a fin de año se ha podido ver que la universidad ha continuado su camino, su desarrollo, fortaleciendo su trabajo en toda la región. Sí, así es, hemos hecho un trabajo digamos de adecuarnos en este caso a la vuelta a la realidad, a la presencialidad y creo que este tipo de acciones que ejecuta la universidad para que nos podamos conocer, para que podamos salir un poco del trabajo, para que nos podamos distender, nos ayuda a sacarnos un poco el estrés, el agobio del trabajo, la vuelta lógicamente a todas nuestras actividades que hemos vuelto a hacer durante estos últimos años y que sin duda que nos ayuda a conocernos mejor, conocernos como comunidad universitaria y a mantener una relación de amistad, ¿no es cierto?, y de fraternidad dentro de toda nuestra comunidad universitaria. Lamentablemente hoy día el clima no nos acompañó mucho, el único día con lluvia de toda la semana calzó hoy día, pero son circunstancias que a veces el clima no lo podemos medir, pero se está logrando, eso sí, dice el rector, el poder estar reunido, hemos visto gente de distintas unidades de la universidad que están presentes en este espacio. Así es, es una actividad abierta a toda la comunidad universitaria, se ha cursado la invitación a toda nuestra comunidad, pero sin duda, como lo puedes ver acá, se instaló desde gabinete de rectoría, hicieron una puesta en escena muy buena, ¿no es cierto?, con una carpa para protegernos de la lluvia eventual, ¿no es cierto?, hace un poco de frío, pero tenemos aquí el calor humano que nos ayuda a mantener, en este caso, esta temperatura corporal y también mantener la amistad. Por último, dice el rector, un mensaje a la comunidad, a la gente que nos ve, ya en esta víspera queda poquito para celebrar una nueva Navidad, la próxima semana los funcionarios de la universidad también van a tener la posibilidad de compartir en su familia las fiestas de fin de año, con un obviamente merecido descanso intermedio, pero ¿cuál es el mensaje a la comunidad en general? No, básicamente que aprovechar de reunirse con la familia, de disfrutar a la familia, de compartir con los amigos también, de aprovechar este momento, esta semana, entre las fiestas de Pascua y Año Nuevo para poder reflexionar y también poder descansar y desconectarse del trabajo habitual que realizamos muy comprometidos con nuestra comunidad y creo que ese es el principal mensaje, desconexión, pasar el tiempo apreciable con la familia y disfrutar con ello. Muchas gracias, vice-rector, que está muy bien. Gracias a ti. Ahí conversamos, Miguel Ángel, con Renato Hunter, vice-rector de nuestra universidad. En esta ceremonia que está pronta a terminar, comenzó a eso de las 11.30 de la mañana, al interior del aula magna, nosotros estamos en la afuera, esto se está realizando en el hall del aula magna, Miguel Ángel, al interior se está desarrollando la ceremonia propiamente tal, que como lo decía muy bien el vice-rector, reúne a distintas creencias religiosas y a funcionarios de la universidad que comparten una jornada amena en torno a esta fiesta, esta festividad que vamos a tener el sábado, ¿cierto? Y vamos a poder disfrutar con nuestra familia. Sí, me parece interesante este saludo navideño que entrega la universidad. Estaba viendo atentamente algunos rostros. No sé si se dio cuenta que está ahí el exdelegado presidencial. Sí, es académico en nuestra universidad Miguel Ángel, en la Facultad de Ciencias Jurídicas. Volvió hace poquito a sus labores. Estuve conversando con él fuera de micrófono. Fuera de micrófono y está muy contento de su retorno a la academia también, en torno a todo lo que fue su participación como delegado. Sí, estuvimos conversando hoy un poquito con Raúl Allard, que volvió a la academia. Muy bien, muy bien. Carlos, ¿hay algo más ahí para destacar, para de alguna manera mostrar a la comunidad? Mira, en estos momentos parece que está terminando la ceremonia. El rector está al interior en este instante. Es complejo que podamos hablar en este momento con él. Esta es una ceremonia institucional que es bastante significativa porque reúne distintas creencias, como lo señalábamos al principio del despacho Miguel Ángel. Estamos bajo una carpa en estos momentos porque se puso a llover de nuevo otra vez, pero al interior del hall también hay bastante gente en estos momentos en medio de la ceremonia. Muy bien, muy bien, Carlos. Gracias por ese contacto desde la Universidad de la Frontera en esta actividad, que claro, ya es tradicional, por estos días donde el personal se reúne para la reflexión de fin de año. Muchas gracias, Carlos. Que estén muy bien, nos vemos.